Sí, muy buenos días Pedro. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de color amarillo para esta noche del martes y madrugada de mañana miércoles. El área de cobertura afectaría a Bolívar, Carlos Casare, Carlos Tejedor, Hipóliti Rigoyen y Pehuajó. Será afectado por tormentas, algunas localmente fuertes, las mismas pueden estar acompañadas de intensas ráfagas de viento que van a andar en 50, 60 kilómetros por hora. Puede también caer granizo y sobre todo fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en poco tiempo. Se estima las precipitaciones entre 20 y 45 milímetros, pudiendo en algunos casos superar la misma. El color amarillo siempre recomienda el Servicio Meteorológico mantenerse informado. Y las recomendaciones que son no sacar la basura, no andar a la intemperie, no refugiarse cerca de los árboles. Y bueno, estar atento también a la posible caída de granizo, como habíamos dicho anteriormente. Los porcentajes de posibilidades oscilan entre los 70 y el 100% para esta noche y para la mañana a la madrugada, mejor dicho, entre 40 y 70%. Se esperan ráfagas de viento, como habíamos dicho, para esta noche, que van a andar entre 50 y 60 kilómetros aproximadamente.